Para adicársela al Perche Chabamacos Locos de Chaula, allá en USA, allá en Nueva York, allá donde se barran los dólares, este nuevo matérico por él. Las rayas de sonroes, Orio Reyes Para el Alex Enlívar, la tuya en Zerweb, la tuya en Urián Reyes, gracias, la famosa recita, pamales, gandilocos, en Gregorio, chamagos, ser gruicos. Una rulita para la familia de Antolimán Borrachitos sin bandera Losas y losas de losita Losas y losas Losas y losas de losita Losas y losas Hasta que hacer a ver siempre que no era el reggae Vaya Chonelife y el fechito En 82 Llamando locos En los celos y losas Borrachitos sin bandera Invitados por el que hemos ido al lado Van los guitos de parte del famoso fleco Vaya Chonelife y el fechito de parte del famoso fleco Valpoenda de Amozón No lo puede ser ¿Qué presentes esta noche, niños del licencio? Tenga ¿Qué es? De aquí en su picadito ¿Qué es? Lanches 82 Por no Dígate y ropa ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Gracias! 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 Con las gimas de otro nivel, se me encanta Es amor, lo pita Y echale sabor San Miguelito, el que dice En Cárdenas 13 El famoso Lenny En los 82 Niña Josécito, siempre contigo Esa noche Va en la travesía de azul Primita Shoneve Al net fuera Las pochitas, tres angelitos, seres de sed Aprevíse en Puma Aigran los chamacos, arguen locos, gracias Sol Sol Solido, Constelación 82 Caballero de la noche, 1082 Daniel ¿Quién? En 35 de la popula, gracias Va la niña más bonita, Sofía Aprevíse en Puma El famoso Martín Quimbalitos, lojos Vaya de la noche Solido, Constelación 82 El mar de Somor, Lopita Donde la madre de Patrosco, Puebla Allá estuvimos en su boda, eh Solido, Constelación 82 Aprevíse en Puma Cáqueles y abroyos Donde la banda de los reyes de Toluca Aprevíse en Puma Aprevíse en Puma Aprevíse en Puma Que ha hecho el sabor a mi banda Ya se va Tan siguiéndose el olvido Y no a vuestros son el ángel Y no a vuestros son el ángel Y no a vuestros son el ángel El más sabroso Los abandonados Esa noche Tan gozando el rincón En excepción de Méndez ¡Pum! ¡Veimos, hueva, locos, también! ¡Ajá! ¡El más sabroso! ¡Los rellenos en Toluca! Vaya sin los locos Siempre con el rey ¡Ajá! ¡Dame los amores, Sabiola! ¡Esta noche con el rey ¡Ven los famosos indianes! ¡Niños y gran amor, Cristina! ¡Amor del deliviar! ¡Facina! ¡Para la bota de Chocote, Pepe! ¡Negro! ¡Inquietos en el vidrio, niños! ¡Negro que quiero sabrosos! ¡El chiquilín! ¡Jap! Pon a los telitos ricos a la banda que hoy No se acompañen en esta noche El de las cumbias de alto nivel En este momento es súper especial El de las cumbias de alto nivel